La conductora de Televisa, Andrea Legarreta, aclaró si sintió celos de Thalía luego de que Eric Rubin, esposo de la presentadora de hoy, le regalara un sombrero a la cantante. En entrevista para Primera Mano, la conductora de hoy señaló que adora a Thalía. Señaló que le parece ridículo pensar en historias que sucedieron antes de que ellos anduvieran. Dijo que entre Thalía y Eric hay un amor muy grande como amigos, se adoran, se aman, y eso a mí no me quita el sueño porque sé qué clase de persona es él y se ella, dijo Andrea Legarreta sobre la relación de Thalía y Eric Rubin. Y es que Thalía reveló en su Instagram que Eric Rubin le regaló un sombrero. Sombrero de Fortuna Ads, regalo de mi bro a Romerick Rubin oficial de su nueva colección arroba Fortuna Ads, publicó Thalía. Eric Rubin y Thalía tuvieron una relación cuando eran compañeras de la agrupación Timbiriche. La entrevista con Andrea sigue leyendo, Eric Rubin manda obsequio a su ex y Andrea Legarreta le responde y a Netlar se eclipsa a Andrea Legarreta, también en traje, de baño con mini bikini. Andrea Legarreta destrona a Galilea Montijo precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.